Foto, Facebook Andy Mitchell Andy Mitchell se llevó una desagradable sorpresa cuando por accidente descubrió que su esposa la engañaba con uno de sus amigos, esto tan solo 6 días después de su boda. El hombre de 40 años originario de Kelty, Escocia, relató a medios británicos que Meghan, su pareja desde hacía algunos años, decidió fugarse con otro hombre porque, era mejor en la cama, la pareja celebró su unión matrimonial con una bella ceremonia en las playas de Cancún, México, la cual tuvo un costo de 40 miles de dólares. De acuerdo a la entrevista que Mitchell dio al diario The Sun, se habían conocido en un pub algunos años antes e iniciado una relación desde entonces sin embargo, solo 6 días después de la boda la chica decidió abandonarlo para irse con uno de sus amigos. Provocando un impacto tan grande en el que dejó de comer y dormir durante 3 días, honestamente, ella me usó, declaró el afectado, quien tuvo que poner a la venta el anillo de bodas en Facebook, donde muchos tomaron como una broma su trágica historia. Sin embargo, al asegurar que todo era real su publicación se volvió viral, como si las cosas no pudieran ser peor para este hombre, también tuvo que aceptar la pérdida de casi 5.000 pesos mexicanos, los cuales había pagado como adelanto de la reversión de Vasectomía a la que se iba a someter, Mitchell, quien tiene un hijo fruto de su relación previa, se había sometido a una vasectomía antes de su relación con Megan, sin embargo esta le convenció de revertirla porque quería tener hijos, infidelidad viral, relaciones de pareja, desamórboda. ¡Gracias!